Y nos vemos para la sabana, con mi querido Fanny Sotelo, Mario Causil y Willy Cuello Molina. ¡Ay muchachos! Sentado, aquí en la muralla, vio pasar las aguas de mi río Sinú. Entonces, empiezo a recordarlo, felices que fuimos, tú y yo corazón. Lórica, antiguo y señorial, eres fiel testigo de este gran amor. Me ven solitario y triste, en esos lugares que pasamos tú y yo. Te busco en Montería y Cereté, en los lugares que fuiste conmigo. Te fuiste sin decirme ni por qué, ven, ven mi amor, que quiero estar contigo. El parquecito, me trae recuerdos, donde tú y yo nos sentábamos, amor. ¿Cómo olvidarte? Si es que no puedo, regresa pronto, te pido por favor. Para mi sobrinita, Paulina Saray Álvarez, mucho cariño. Y así recuerdo, hombres de la burbujita, Lucio Cermeño, y mi hermanito Julio César Álvarez. La noche y el recuerdo tuyo, me da sentimiento y me hiera el corazón. Mi alma, herida sin consuelo, me pide que vuelvas a mi lado, mi amor. Decime si de mí te acuerdas y si aún me quieres, así como yo. De pronto, que te necesito, para que consueles a mi corazón. Te busco en Montería y Cereté, en los lugares que fuiste conmigo. Te fuiste sin decirme ni por qué, ven, ven, mi amor, que quiero estar contigo. El parquecito, me trae recuerdos, donde tú y yo nos sentábamos, amor. Cómo olvidarte, si es que no puedo, regresa pronto, te pido por favor. Mi apreciado, Heriberto Pasto, en Sincerejo.